Así en el agua caliente Se me empezó a ver dinero No sé que es traficien Pero nunca pensé el perro Que mirando el hueso no quiero morir Tenían un secuestro estrés Con mis hijas de re A mi familia era el precio Comiendo un pentejo a querer o no poner Ese abastadio también A poder a menos comer Y aunque me tenían respeto Sabían que con peito no le van a poder ¡Vamos! ¡Vamos! Contame pa' andar con él Que esa deuda voy a cobrar Y que de una vez al cuello Cóprame ese perro lo voy a matar Llegué tomando la puerta El agua clara está Ya me tenía la respuesta En cuanto en la mesa me voy a tomar Y no me hice aclarar Pero no me dio pa' más Me contestó Este rey quince Son proyectiles Pero no me voy a tirar El carnaví en esa Alguien se escucha por ahí Este rey quince descansa Nadie de la parca se va a escapar Alguien se escucha por ahí